hola buenas noches como te llamas como se habla en portugués usted sabe hablar portugués buenas noches buenas noches hola hola boa noche boa noite oak extinite Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Apresente-se. Me llamo Angelo Rodríguez. Mucho gusto. ¿Cómo vas a ti? Bien Bien El mexano El mexano El mexano Hola No, no, no Habla algo Está filmando Me llamo Me llamo Me llamo Me llamo En español mismo Me llamo ¿Cómo se te llama? Sí, mucho gusto ¿La regalona? Ah, sí Hola Hola ¿Cómo se llama? Bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola Buenas noches Hola Buenas noches, hablé en portugués Buenas noches Buenas noches Buenas noches. Hola, buenas noches. 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 Y usted no va a se presentar? No, no. Mira, mira corriendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, como estas? Bien, bien. Bien cansado. Chuchas. Mira, mira. 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 Mira, mira. Están jugando. Sí. No, embarado. Sí, porque el Zambrano lo está haciendo. El muy alemón. Ya, 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 ya. Marlo. No, embarado. Buenas noches. La unión. Que se está. No, embarado. El zambio es ahí. Es perdió. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡No, por favor, inspector! Mira, va a salir de nuevo. ¡Tercera vez!